¡Mira! 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 Has! ...1... Además del comandante Gutiérrez, el líder de la patrulla, el rombo está formado por el comandante Bandeón, el comandante Buche y el comandante Cábales. El comandante Buche y el comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche y el comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche y el comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche y el comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche y el comandante Buche. El comandante Buche. El comandante Buche y 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 el comandante Buche.